Oye, pierde son las doce, entrando el más que doce, a la disco y la negra se lució, se lució, mirando te hostiga, no se fatiga si la noche entera es de redito. Se pasa con su amiga, dándose buena vida, su novio la dejo, te pende un par de copas, no le gusta la ropa y enseguida a mi lado callo. Suelta la boca. Viviendo calor, oye, no se lo digan a ella, bebé, esto que te entres tú y yo, tú sabes que no somos nosotros, viviendo calor, esto que te entres tú y yo. Ella está rígida, hay que mirarla minuto a minuto, hay que rendirle tributo, cuando la miro me lo disfruto. Bésame, alúdame, déjame bruto, déjame disfrutar tus atributos. Con esto, por el cinturón llegó el comisario, sagitario, empresario, dale baila conmigo pa' mi rompa el escenario, no hay duda de la reina del vacinario. Viviendo calor, oye, no se lo digan, pero esto que te entres tú y yo, me estás entiendiendo, ¿verdad? Viviendo calor. Viviendo calor, oye, no se lo digan, pero lo que te entres tú y yo. Entrando al mar que doce a la disco y la negra se ilusiona, mirándote a la tiga, no se contiga si la noche entera se rega tu amor. Vacila con su amiga, dando su buena vida, su novio la dejó, después de un par de copas no le gusta la ropa y enseguida a mi lado cayó. Pidiendo calor, yo voy a hacerlo en el tuyo pero esto queda entre ti y yo. No me estás entendiendo, ¿verdad? Pidiendo calor, yo voy a hacerlo en el tuyo. Señoras y señores, permiso para aterrizar, nave no identificada, W con diapel, Víctor Nassi. Dando un vueltón. No traten de nadar en contra la corriente, nosotros somos invencibles. Aguántate esa. Niño, el que hable tiene jefe en conducta, bienvenido a la clase de música. No traten de nadar en contra la corriente, nosotros somos invencibles. No traten de nadar en contra la corriente, nosotros somos invencibles. No traten de nadar en contra la corriente.